¿Qué es la victoria importante para el club deportivo leganés en el estadio de Gran Canaria? La segunda en lo que va de temporada para el equipo de Asier Garitano en un partido en el que la Unión Deportiva de Las Palmas comenzó con el dominio de la pelota, lo previsible. El conjunto pepinero esperaba replegado atrás y sin embargo en el primer tiempo gozó de las ocasiones más claras a pesar del dominio del esférico. Como decíamos, para el equipo de Manolo Márquez, sobre todo a través de Simanowski y Bobú, llevaron mucho peligro a la meta defendida por Leandro Chichizola. En el descanso nos fuimos 0-0, pero nada más arrancar el segundo tiempo llegó el primer zarpazo del leganés, un tanto de Claudio Bobú, que aprovechaba un centro desde la izquierda de Alexander Simanowski tras un gran contragolpe del conjunto de Asier Garitano. Las Palmas, que intentó llevar peligro al área defendida por el Pichu Cuellar, en momentos los consiguió, sobre todo más con corazón que con cabeza, pero finalmente sería el conjunto pepinero el que asestaría el definitivo, tanto el segundo en el descuento, un descuento que se prolongó hasta los seis minutos. Javier Aso llegó al interior del área y aprovechó un centro desde la izquierda para batir a Chichizola y establecer el definitivo 0-2. Victoria importantísima para el equipo de Asier Garitano.